La mar, la yegua que fue cobardemente atacada por unos salvajes en la parada, tuvo que ser sacrificada y es que la lesión en la pata trasera que sufrió la dejó con un daño que no podría soportar si seguía viviendo. Y sufrió una fractura total de la primera falange del miembro posterior izquierdo, lesión irreversible y al amparo del artículo 33 del reglamento del servicio veterinario ha sido sacrificada por el motivo de incapacidad física permanente. La yegua que vemos en estas imágenes hubiese cumplido 12 años este 11 de noviembre. Nació en Locumba, Tacna, y desde pequeña la trajeron a Lima directamente al cuartel Potao. Ocho años de su vida los dedicó exclusivamente al servicio de la Policía Nacional. En honor a la que fue una de las mejores yeguas de acá de la unidad, la yegua la mar, que con su sacrificio demostró todo el cariño que tiene hacia la unidad. Esta madrugada la mar fue enterrada en presencia de quienes la cuidaban y engreían, frente de quienes no veían en ella un animal, sino más bien una compañera, una integrante más de su equipo. La mar recibió una condecoración en mérito a su acción distinguida y el propio jefe de la unidad de la policía montada, comandante Carlos Fargetón, bastante consternado, le dio el último adiós leyendo la plegaria del caballo. Querido amo, cuando por la edad me encuentre débil o inválido, y ya no pueda ser útil, no me condenes a morir de hambre. Si fuera necesario, mátame tú mismo para que mis sufrimientos sean menores. Perdonan por haber ocupado tu atención en esta humilde plegaria. Te ruego, no olvides que te la hago respetuosamente y buscando a aquel que nació en un pesebre. Descase en paz. La mar. Lo sucedido con esta yegua no hace más que indignarnos y reflexionar sobre el nivel de violencia que se vivió hace unas horas, no solamente con comerciantes, policías y compradores, sino también con estos seres indefensos. Dañar a un caballo en la manera que lo han hecho, como ustedes han apreciado, y que lamento que estas imágenes se hayan tenido que difundir, la verdad que choca con las fibras de nuestros sentimientos, de nuestros valores, como familia, como seres humanos. Creo que muchos hijos están preguntándole a sus padres por qué pasan estas cosas. Según el jefe del servicio veterinario de la policía montada, la mar fue golpeada en el miembro inferior con un hacha o un fierro contundente. Los caballos son animales que son sumamente nerviosos. Y cuando se les pone en un caso de fractura un yeso, primeramente que el yeso no soporta el peso del gallego en este caso. La yegua pesa aproximadamente 500 kilos. Los especialistas en equinos coinciden en que el animal que quede en esta situación no se podrá salvar, que sacrificarlo es lo mejor. Si en caso estuviera inmovilizada, el animal va a sentir que le falta movimiento y se va a intranquilizar. Se puede tirar al suelo, golpearse la cabeza y se hacen lesiones mayores. Entonces, por esa razón, al amparo del artículo 33 del Reglamento de Veterinaria de la Policía Nacional del Perú, se hace el sacrificio del animal. Pese a estar de luto los valientes miembros de la policía montada en cumplimiento de sus funciones, se hicieron presentes una vez más esta tarde en el escenario de violencia. Y una vez más, la Policía Nacional, con su unidad de caballería, se hace presente en este lugar, luego que lamentablemente la yegua Lamar tuviera que ser sacrificada en los lamentables hechos de que ha sido testigo el país. Estamos bastante dolidos y bastante consternados por lo sucedido. En la fila logramos ver algunos caballos que habían sido maltratados, sin embargo, no eran los únicos. Muchos de ellos tuvieron que quedarse en las caballerizas debido a los golpes sufridos. Ya los están en la veterinaria, seguro. ¿Cuántos más o menos han quedado heridos de ayer? Unos 20, serán más o menos. ¿20 caballos han quedado heridos de ayer? Claro. ¿Y algunos que están mejorcitos también están por aquí? Claro, algunos de los que pueden dar para más, ya los caballos heridos están, ya están quedando por ahí. La histórica unidad policial montada del POTAO apoya desde su creación en acciones cívicas, como el servicio de equinoterapia, que permite mejorar la salud y calidad de vida del personal policial y de sus familiares discapacitados. De más está decir que la sola presencia de estos animalitos contribuye en el control de disturbios y en el patrullaje rural. El jinete de la mar no sabe que su yegua preferida tuvo que ser sacrificada. Es que el policía Percy Huamancaja Mesas está hospitalizado con traumatismo encéfalo-craniano, con fractura de hueso occipital y trauma shock, por lo que sus compañeros aún esperan para darle la ingrata noticia.